Este es el último sorbo de la semana y acá te contamos las noticias más relevantes. En el Centro de Rehabilitación Social Bellavista de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, este 9 de mayo del 2022, se generó una nueva masacre. Esto ocasionó el asesinato de 43 personas privadas de la libertad. La Policía Nacional desplegó un operativo para recapturar a las personas fugitivas. Organizaciones de derechos humanos exigen una respuesta al Estado sobre esta situación al interior de las cárceles. La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador informó este 9 de mayo del 2022 que concluyó la primera postulación para el ingreso de estudiantes secundarios hacia las universidades. Sin embargo, la Federación de Estudiantes afirmó que aproximadamente serían 205 mil aspirantes sin cupo. Por lo tanto, la organización anunció movilizaciones en torno al derecho a la educación superior. Extrabajadores y trabajadoras de la empresa Furukawa realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito este 11 de mayo del año 2022 para pedir a los jueces una nueva fecha en la audiencia y de esta manera visiten los campos y se logre justicia y reparación para todas las personas que fueron esclavizadas. Pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía realizaron una sesión solemne esta semana en conmemoración por los 30 años de la Gran Movilización Amazónica. La consigna de esta movilización fue Alpamanta Causaimanta Hatarishu que significa Por la Tierra, Por la Vida, Levantémonos en exigencia al reconocimiento de la propiedad de sus territorios. Finalmente, te contamos, en estos años, Huambra se ha transformado de diversas maneras. Pasamos de ser una radio online a un medio de comunicación digital, de hacer un periodismo desde lo comunitario, con enfoque interseccional y desde los feminismos. Sigue todas nuestras publicaciones y descubre lo nuevo de Huambra, medio comunitario.